Scorpio, feliz 2023. Scorpio, este es tu año. Es el año en el cual quiero ver de qué estás hecho. Quiero ver ese acero, esa fuerza, eso que tanto criticaste de los demás, lo vas a comenzar a vivir y a pagar en este 2023. Así que bueno, Scorpio, vamos a ver cómo la Rueda de la Fortuna, cómo el mundo se acomoda para ti. Recuerda muy bien que la suerte está dada en cómo vibramos y qué es lo que damos al universo. Ahora, Scorpio, necesito que utilices un cuarzo rojo en tu cartera para que evites las malas vibraciones. ¿Por qué? Porque vas a recoger algunas vibraciones negativas que tú incluso dijiste, no las quiero tan fuerte contra mí, pero bueno, vamos a protegernos contra eso. La carta del mago nos dice, Scorpio, no juzgues ni dañes a personas mayores a ti. Scorpio, utiliza la humildad, utiliza la tranquilidad, utiliza la serenidad, evita estar en posiciones en las cuales nuestro astro, sol, esté a las 12 del mediodía. Evita que te dé directamente el rayo del sol. ¿Por qué? Porque tu cabeza está un poco débil y necesitas refrescarle. Yo los invito a que cuiden mucho su cabeza, sus pensamientos, sus prejuicios. Legalmente van a tener algunos percances, pero fíjate, yo veo que en este año 2023 vas a tener la oportunidad incluso de tomar decisiones, de decir, si esta pareja me ayuda a seguir adelante, que continúe, si no, que avance. Y las personas que están solas les vendrá su complemento. Un color que les va a ayudar muchísimo a ustedes va a ser el color rojo, así como el cuarzo. ¿Por qué? Porque les va a dar protección y fuerza. Fuerza, radiación de todo lo bueno que quieres llamar para tu vida, que quieres llamar para conseguir y tener en tu espacio, en tu fluir y en tu vivir durante todo este año 2023. Recuerda muy bien, el que oye el consejo llega vivo. Que Dios y el universo te dé un magnífico 2023.